¿Qué es la palabra del Señor? Pero quien cumple su palabra es se ama perfectamente a Dios. En eso conocemos que estamos con Él. Quien dice que permanece con Él ha de vivir como Él vivió. Queridos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenía desde el principio. El mandamiento antiguo es el mensaje que ustedes oyeron. Y sin embargo, se lo doy como mandamiento nuevo, que se hace realidad en Jesucristo y en ustedes. Y así sigue la palabra del Señor. Qué lindo que es esto que hoy nos está pidiendo San Juan en esta carta. En primer lugar, permanecer en Él. Vivir como Él. Porque asumir entonces la vida cristiana, siempre nosotros decimos somos el alter Christi. Y andé ya es esa cara, amaba y andé. Amaba y andé a y andé. Entonces somos cristianos. El nombre ya nos viene de Cristo. Somos alter Christi. Somos otros Cristos. Que verdaderamente se comprometen en esta vida nueva. Si Jesús verdaderamente nació, si Jesús verdaderamente está en nuestro corazón, ahora se tiene que notar esa fuerza, ese empeño, esa lucha. Y así tenemos que mejorar primero nuestro corazón, nuestra vida, nuestra forma de relacionarnos con los demás. Luego tenemos que también transformar nuestras familias. Y sobre todo eso tiene que llegar a toda nuestra sociedad, a toda nuestra comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.